Austin Palau habla de una canción en la cual Andrina Bravo intentó robarle un beso. El cantante peruano cuenta la jocosa anécdota de cómo nació el apodo de abejita hacia Andrina Bravo, la cual se mostró muy picarona con el cantante. Sí, me han recibido super bien, me han dado obsequios, hasta me han comprado una guitarra. Ah, sí, en el hotel creo que enseñaste justamente lo que te dio ese club de fans que seguramente tienes aquí en la ciudad. Sí, de abejitas. Sí, le mando un fuerte abrazo. Mucho bien. Sí, bueno, es que pasa que a mí no me gustan mucho las abejas y va por ahí, va por ahí. A ver, me ha dado también de alguna u otra manera la relación con el apodo, ¿verdad? Sí, sí, porque pasó algo muy curioso en un viaje que tuvimos allá en Turquía y pues ella quería robarle un beso y obviamente yo no sabía y en el sitio donde estábamos, que es un lugar campestre, había panas de abejas, ¿no? Y esas cosas de chalamet y demás. Entonces yo estaba muy atento. Entonces me dice, cierra los ojos. Ok, cierra los ojos. Y parece que el beso fue muy retardado porque se demoraba mucho, ¿no? Cuando robas un beso lo robas rápido, ¿no? Pues ella fue como que... Tierra la anécdota la que acabamos de escuchar se me hizo muy tierna y agradable como la contó Austin Palau. Esto fue 2 y 5, parando la rusa. Tierra la anécdota la que acabamos de escuchar.